Música Miguel, Miguel junto a Paiquiao y a Canelo Álvarez eran los grandes, grandes, son los grandes, grandes del pay per view eso no lo hace todo el mundo, todo el mundo puede, cualquiera puede ser campeón pero campeón con ese potencial, contado con los dedos de la mano o sea que Miguel fue campeón en 40, 47, 54 Miguel me prometió que ese cinturón que está ahí, hay un cinturón ahí que es especial que usted tiene un certificado que dice Diamond Certificate ese cinturón es especial para Miguel, se mandó a hacer para Miguel las especificaciones están ahí y Miguel me prometió que cuando él vaya al Salón de la Fama él va a usar ese cinturón Música 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 Música